Y porque nace una nueva historia Rojitas, rojitas Sensual Te encantará, te encantará Dejaste que de ti me enamorara Dejaste que de ti me ilusionara Yo que ya no quería enamorarme Nuevamente me he enamorado Mira ahora como estoy sufriendo Mira ahora como estoy llorando Ahogada en un mar de lágrimas Así me encuentro sola en esta vida Así me encuentro sola en esta vida Si me ven tomando en las cantinas No es por ser ninguna borracha Solo tomo para olvidar Ese amor que me ha traicionado Ese amor que me ha traicionado Si me ven tomando en una cantina No es por ser una borracha Tomo para olvidarme De su maldito amor Esta canción Nace de mi corazón Yesenia Rojas para ti Rojas producciones La marca de las estrellas Por todo el Perú Dejaste que de ti me enamorara Dejaste que de ti me ilusionara Yo que ya no quería enamorarme Nuevamente me he enamorado Mira ahora como estoy sufriendo Mira ahora como estoy llorando Ahogada en un mar de lágrimas Así me encuentro sola en esta vida Así me encuentro sola en esta vida Si me ven tomando en las cantinas No es por ser ninguna borracha Solo tomo para olvidar Ese amor que me ha traicionado Ese amor que me ha traicionado Y en Lima Neico Estudos ¿Dónde vayas? Sí, 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 sí ¡Gracias, sí! Estudos Gracias por ver el video.